en este tutorial vamos a explicar los distintos tipos de armado que hay en estos modelos además de explicar en qué consisten y para qué se utilizan para ello vamos a utilizar una central sp 4000 pero valdría cualquier otro modelo de sp o mg un teclado k 32 lcd para realizar las programaciones y comprobaciones y la programación por software la haremos por el software babyware pero es sólo para configurar las zonas y ver cómo actúan en cada tipo de armado abajo en la descripción dejaré un link en el cual pueden descargarse el manual de usuario vamos a hacer la explicación de los distintos tipos de armado configurando unas zonas de distinta forma para poder ver mejor los ejemplos zona 1 como 0 8 instantánea zona 2 como 0 9 instantánea armado noche total y zona 3 como 10 instantánea armado total en la imagen vemos una casa donde están situadas las distintas zonas zona 1 perímetro de la casa zona 2 planta baja y zona 3 planta superior muy buenas aquí estamos ya conectados a 4.000 vale y vamos a ir aquí a siempre 4.000 de hacemos doble clic y nos sale esta otra parte de aquí no es tranquila aparte de zonas de aquí en zonas vamos a poner que reconozca resistencia de acuerdo y van a poner las tres zonas la zona o no va a ser el primer perímetro vamos a ver perímetro la zona 2 va a ser planta baja y la zona 3 planta superior ahora aquí en el tipo de zona la primera vamos a poner instantánea la segunda la vamos a poner como armado noche total y la tercera como armado instantáneo perdón armado total vale y por lo demás no vamos a cambiar nada más solamente estas tres zonas configurarlas para después hacer las pruebas mandamos la configuración vamos a ver y ahora ya que está configurada en la central ahora vamos a ver cómo funciona cada tipo de armado armado normal se conecta cuando nos vamos de casa para dejar toda la casa protegida estarían activadas la zona 1 a zona 2 y la zona 3 bueno aquí tenemos el teclado y vamos a hacer la conexión de armado normal el código y ya estaría conectado esperamos 10 segundos creo que tengo puesto de retardo y estaría ya armado 321 ahora estaría armado sistema armado ahora si yo hago un puente entre las zonas 1 2 o 3 cualquiera de ellas me saltaría alarmado y hacer por la 3 por ejemplo la 3 me va a saltar cuanto superior la planta intermedia planta baja perdón y el perímetro el perímetro la zona 1 2 y la zona 3 pueden ver la zona 1 2 3 con lo cual así funcionaría el armado normal armado en casa se conecta cuando estamos en casa y queremos proteger el perímetro de la casa estaría activada la zona 1 ahora vamos a probar el armado en casa para ello tenemos que dar primeramente la tecla en casa y después el código de usuario y se contaría no suena el tiempo de salida vale y se ve que tiene 10 segundos también había puesto 10 segundos en el retardo de salida y ahora solamente la zona 1 tendría que saltar decir el perímetro en la zona 2 y la zona 3 yo voy a puentear las y van a ver ustedes que no va a saltar la alarma la 3 nada la zona 2 tampoco y la zona 1 tendría que saltar y hemos estado viendo que la zona 1 a saltar con lo cual estará protegido la gente está en casa y el perímetro estaría protegido desconectado con la alarma y veríamos en la tecla men que ha saltado el perímetro armado noche se conecta cuando vamos a ir a dormir y queremos proteger el perímetro de la casa y la planta baja estaría activadas la zona 1 y 2 y ahora por último vamos a poner el armado noche para tener que dar a la tecla noche y el código de usuario y esto lo que conectaría es si no vamos a dormir estamos en la planta de arriba delante superior estaría conectado la el perímetro y la planta baja con lo cual si yo haga un corto en la zona 3 no tendría que saltar la alarma no salta en cambio si lo hago en la planta baja que sería la zona 2 vamos a ver estamos viendo que la planta baja saltaría y si doy a la planta adivó al perímetro también saldría con lo cual hemos visto cómo funciona el armado noche desconectamos vamos a ver y aquí podemos ver que salte del perímetro y la planta baja y borrar para quitar la memoria de la central aquí termina este tutorial este tutorial está hecho para que el cliente sepa qué tipos de armado puede tener su alarma faltaría un tipo de armado exclusivo de parados que se llama steady pero ese tipo de armado lo explicaré en otro vídeo tutorial ya que merece la pena explicarlo con detenimiento espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias